Vamos ahora, y esto dice... Siento que se va mi gran amor, el amor que yo amé, por muchos años en la vida. Siento que estoy perdiendo a mi amor, al hombre que yo amé, con todo el alma y corazón. Escucha ahora. Siento que se va mi gran amor, el amor que yo amé, por muchos años en la vida. Siento que estoy perdiendo a mi amor, al hombre que yo amé, con todo el alma y corazón. Vamos ahora. Siento que cada vez se aleja, como se alaca el sol cuando llega la tarde. Siento que cada día se aleja, como aquella luz. Así es. Siento que cada vez se aleja, como se alaca el sol cuando llega la tarde. Siento que cada día se aleja, como aquella luz. Vamos ahora. Siento que cada vez se aleja el amor de mi vida. ¡Se va! Que por muchos años amé, siento que cada día desaparece de mi lado, en mis sueños se me pierde. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vive el amor! Siento que si va mi gran amor, el amor que yo amé, por muchos años en la vida. Siento que estoy perdiendo a mi amor, al hombre que yo amé, con todo el alma y corazón. Siento que cada vez se aleja, como se alaca el sol cuando llega la tarde. Siento que cada día se aleja, como aquella luz. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, perdón! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, Wendicumias! ¡Vamos ahora! ¡Así es la vida! ¡Vamos, suranditos! ¡Vamos, con mucho cariño! ¡Para ti, Perú! ¡Feliz 32 años, Flor de Guamanmarca! ¡Cántale al Perú! ¡Dios mío, dime, ¿qué puedo hacer con este triste corazón? Dios mío, será tu voluntad Si se va o el se queda ¡Escucha ahora! Dios mío, dime qué puedo hacer Con este triste corazón Dios mío, será tu voluntad Si se va o el se queda ¡Vamos con el zapatidito! ¡Vamos! ¡Esa zapatidita! ¡Vamos ahora! ¡Jurria! ¡Jurra! ¡Jurra! ¡Esa zapatidito! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Turantero! ¡Turantero! ¡Jurria! ¡Ay, ay, ay! ¡Escacita los aplausos, por favor! ¡Venga la palma! ¡Los aplausos! Gracias, gracias, gracias ¡Ahí está Flor de Guaman Marta ¡Con todo el cariño! ¡ ISL wни Basic Radio! ¡O maravilloso! ¡Viva la palma! ¡Suscríbete! ¡Angel aliens! ¡In motivations! ¡ ralloradilla!